El Ministerio de Educación en el municipio de Sion en los dos momentos de matrícula ha alcanzado el 76%. Espera integrar el 24% de la meta esperada que corresponde a 28.000 estudiantes. Hemos empezado este nuevo año 2018 matriculando. Hemos alcanzado ya un 76% de la matrícula. Nos falta todavía un 24% de la meta que queremos llegar. En la semana entrante la educación educativa espera la merienda y los paquetes escolares. Bueno, además de eso, ya estamos esperando también los paquetes escolares. Se nos mandó un correo electrónico y nos decían que ya había que estarse listando porque viene ya la próxima semana. Recibimos los paquetes escolares. Después de los paquetes escolares recibimos también la merienda escolar. La delegación espera que los padres de familia puedan asimilar la importancia de tener los niños en el sistema educativo y colaborar con el recibimiento de la merienda escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!